Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbararon con sus pálidos reflejos son las horas de dono Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le código tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con su indiferencia hoy me ve volver Volver Con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi siel Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver 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 Gracias.